Bueno, qué gusto recibir en nuestro programa el científico Gregorio Idaola, director del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, para contextualizar, ¿cuál es el trabajo específico de este laboratorio? Bueno, en el laboratorio nuestro lo que hacemos es estudiar microorganismos, es decir, básicamente bacterias y virus que tienen importancia en la salud humana, la salud animal y también en la sostenibilidad ambiental. Y bueno, en ese sentido, durante todo este año también hemos estado trabajando en lo que es el coronavirus. Y bueno, hacemos ese trabajo desde una perspectiva de la genómica, es decir, de estudiar aspectos de la genética de estos microorganismos y cómo esa información puede ayudarnos a entender por qué causan infecciones, por qué se transmiten, cómo adquieran resistencia a los tratamientos que existen para esas infecciones. ¿Cómo impactó el COVID en este laboratorio, en el trabajo de ustedes cotidiano? Fue un impacto tremendo porque, de hecho, nosotros estábamos más enfocados en otros temas de investigación que tienen que ver más que nada con las infecciones bacterianas y la resistencia a los antibióticos. Pero las herramientas que manejamos y que desarrollamos en el laboratorio eran fácilmente aplicables también a otros problemas. Y bueno, dado el gran impacto que tuvo y está teniendo el nuevo coronavirus, decidimos enfocarnos en trabajar en SARS-CoV-2 durante este año. Pero sí, tuvo un impacto muy grande porque empezamos a trabajar en algo que no veníamos trabajando. Como muchos otros científicos y no científicos. Y además algo nuevo, ¿no? Cuando estudiabas en la facultad, ¿en algún momento te imaginaste vivir una pandemia? ¿O se estudia el panorama pandemia? Bueno, en esos años en el mundo sucedieron algunas pandemias también por virus emergentes, no de la magnitud que esta está teniendo, pero bueno, recordemos la pandemia por gripe, bueno, el SARS original que también afectó sobre todo los países de Asia. Así que lo vivimos en el transcurso de nuestros años de formación, pero no, vivirla... Claro, lo vivían lejano, ¿no? Sí, fue algo bastante lejano y vivirla desde adentro, por decir algo, y siendo protagonistas del combate a esa pandemia, era algo bastante impensado, creo, pero a su vez algo muy lindo dentro de los efectos negativos que obviamente todo esto ha tenido. Ha sido una experiencia muy enriquecedora de nosotros como científicos. No, y además hacer algo global, ¿no? Y además hoy en día con la ventaja de las comunicaciones, de poder hacer intercambios tanto de ustedes hacia el exterior como del exterior hacia nosotros, ¿no? Sí, eso es fundamental porque básicamente la ciencia del siglo XXI se basa en lo que son colaboraciones internacionales y en poder compartir con alguien que está en Inglaterra o que está en Estados Unidos o que está en Japón lo que estamos haciendo y tener una opinión de eso, de otras personas, y así sucesivamente en el transcurso del desarrollo de cualquier investigación. Y bueno, esa red de colaboradores que nosotros utilizamos para desarrollar nuestros proyectos en el contexto de la pandemia también ha sido fundamental justamente porque, un ejemplo concreto, el poder desarrollar el test de diagnóstico de SARS-CoV-2 a nivel local como lo han hecho entre la universidad, el Pasteur y la empresa TGEN, fue posible básicamente gracias a que algunos de los investigadores que lideraron ese desarrollo rápidamente se pusieron en contacto con colegas a nivel internacional donde la pandemia ya había llegado. Sabemos que a Sudamérica el impacto fue más tardío que básicamente con respecto a Asia, Europa y Estados Unidos. Y bueno, esa gente que ya había transitado algunos meses de combate a la pandemia, asesoró e incluso envió reactivos y cosas necesarias para poner a punto los ensayos aquí y estar preparados para cuando aquí lleguen. Eso ha acelerado un poco los procesos también, ¿no? De que todo el mundo esté con el mismo tema. Y bueno, eso es básicamente producto, creo, de la globalización y de la hiperconectividad en la cual vivimos, que tiene sus grandes desventajas y sus grandes aspectos negativos, pero como vos decís, también sus aspectos positivos. Imagínense que hacer ciencia hace 60, 70 años era un proceso muchísimo más lento de lo que puede ser ahora porque tal vez las cosas que hoy compartimos o los datos que hoy compartimos por WhatsApp o por una llamada o por un Zoom, antes se compartían por carta y tal vez alguien se enteraba de que otro colega estaba trabajando lo mismo y que había logrado un avance significativo meses después de que eso sucedía. Y además que también en esta oportunidad se pusieron los recursos y todo lo que era necesario justamente para que esto funcionara. Sí, esto obviamente que hay aspectos, como decía, que han sido negativos y cuando toda la sociedad está respondiendo ante una crisis, obviamente que hay cosas para mejorar, pero sí ha sido un ejemplo de cómo básicamente la humanidad entera se ha puesto y ha puesto por delante aspectos de salud y de tratar de parar esta pandemia por encima de otros intereses que en el día a día generalmente están por delante de estos aspectos. Y también cómo la ciencia quedó en evidencia, cómo la ciencia y la investigación es tan importante para el mundo, para todos los países. Sí, eso es algo muy difícil de concientizar y es en lo que nosotros también intentamos trabajar porque sí, la ciencia es algo que da sus frutos a largo plazo y hay que hacer una apuesta a la ciencia de forma sostenida, lo que muchas veces implica preguntarse, bueno, por qué alguien está estudiando porque simplemente tiene curiosidad estudiar eso, cuando en realidad no vemos que ese algo vaya a tener un impacto en resolver un problema que hoy sí tenemos en el corto plazo. Pero ese algo tal vez dentro de 20, 30 años cambia el mundo, cambia la medicina. Sí, sí, tal cual. Un ejemplo es la investigación en rayos X, por ejemplo, que se dio a principios del siglo XX y la gente que estaba tratando de estudiar ese fenómeno que observaba de emisión de rayos X cuando lo estaba haciendo, no se imaginó que eso después iba a revolucionar la medicina años posteriores cuando esa tecnología se utilizó para generar las primeras radiografías que fueron fundamentales en, por ejemplo, atender a las víctimas de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a veces no es necesario entender por qué estamos investigando algo simplemente por la curiosidad humana y la naturaleza del ser humano de ser curioso y de avanzar en el conocimiento de un aspecto que le interesa. Y bueno, eso sí, sin duda, en algún momento del futuro, puede ser en un año, en cinco años o en 50, puede cambiar la vida de muchas personas para bien. A mí me viene una frase de una canción del Canario Luna que dice te mandan a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Esto es igual, la ciencia como que está en el banco de suplente, el partido ya empezó, bueno, tenés que entrar ahora, ¿no? Y sin embargo, tengo la impresión de que la ciencia tiene que empezar mucho antes que empiece ese partido, ¿no? Sin dudas. Y obviamente que esa ciencia guiada por la curiosidad también se puede encauzar en priorizar aspectos que son importantes para la productividad de un país. Por ejemplo, Uruguay está claro cuáles son económicamente las cosas que le dan rédito a nivel país y la ciencia también tiene que estar por detrás de eso y también tiene que estar al servicio. Que tiene que ir con el agro, todas las... Todo eso, de hecho, un hito también de lo que ha sido el control de la pandemia en Uruguay fue la creación del GACH. Y ahora, el otro día estaba también viendo en Twitter que hay gente que está pidiendo un GACH para determinada área, un GACH para el agro, un GACH. Quiere decir que hay una necesidad también y la gente se ha dado cuenta que la ciencia realmente puede asesorar a un determinado sector de la sociedad o una determinada área productiva. Y ese asesoramiento de científicos que son expertos en un tema puede repercutir rápidamente en mejorar los aspectos productivos y los réditos económicos de una determinada actividad. Sí, sí, sí. A veces se destina determinada plata en algo que después no sirvió para nada y de repente la ciencia puede decir, no, mirá que vas por el camino equivocado, ¿no? Sí. Es básicamente lo que en otras áreas también se suele hacer de asesorar en la toma de decisiones basadas en conocimiento. En conocimiento que ha sido generado por colegas o que ha sido generado por las propias personas que hacen el asesoramiento. Es conocimiento científico. Perdón, no te quería cortar. No, es... Ayer se reunieron representantes de la Academia Nacional de Ciencias con el Ministro de Educación. ¿Tú crees que va a llegar a revertirse la decisión del Poder Ejecutivo de recortar recursos para la ANE? Bueno, yo creo que estas reuniones y también las declaraciones del Presidente de la República en estos días, creo que han sido una muy buena señal en respuesta a los reclamos que el propio Presidente dijo que eran reclamos fundados, digamos. Y soy optimista en que sí, que ojalá que se revierta y que, bueno, se siga apoyando al sistema científico. Creo que te vas a vacunar, sos científico, te vas a vacunar. ¿Por qué es importante vacunarse? Y bueno, haciendo un repaso, o sea, hay dos descubrimientos a nivel mundial que han sido básicamente los responsables de aumentar la esperanza de vida de la humanidad de forma significativa en los últimos siglos. Uno ha sido el descubrimiento de los antibióticos que han permitido tratar infecciones que antes eran incurables y que la gente se cortaba un pie, o sea, se hacía una lastimadura en la casa y se agarraba una bacteria y se moría. Hace 60, 80 años. No hace tantos. Y la otra gran innovación en terapéutica han sido las vacunas que han prevenido la infección también por estos microorganismos y han salvado millones y millones de vidas. Entonces, no hay dudas de que las vacunas a nivel internacional y a nivel histórico han sido uno de los pilares fundamentales para que hoy podamos tener la vida que tenemos y disfrutar los años de vida que tenemos. El simple hecho de nacer y vacunarnos por una cantidad de microorganismos que antes eran pandemias también, que ya no lo son, nosotros no lo visualizamos porque tenemos muy incorporado el hecho de vacunarnos. Decimos, bueno, nos vacunamos y tal vez no vemos el real impacto de qué pasaría si no nos vacunáramos cuando nacemos o a los 10, 12 años. Que de repente tampoco se cuestionan ese tipo de cosas. Ahora, llama la atención, ¿no? El cuestionamiento que hay hoy en día, si hay que vacunarse o no. Sí, también es, obviamente, que el tener dudas y el solicitar información sobre cualquier cosa nueva que aparezca es una cosa totalmente válida y algo sumamente respetable y que la gente quiera saber qué es lo que está tomando o con qué lo están vacunando, es genuino y es algo que es muy importante también. Lo que no está bueno en realidad es generar opinión sobre el resto de la población basados en información infundada o que no tiene rigor científico. Teorías conspirativas que... Exacto. De repente somos todos científicos, ¿no? ¿Qué le pasa a ustedes los científicos cuando nos escuchan hablar con tanta propiedad? Éramos todos directores técnicos y ahora sumamos... Somos todos científicos. Y más en Uruguay, ¿no? Y más en Uruguay, sumás en Uruguay. Somos tres millones de científicos. Ahora, si uno se quiere reír, va a haber una obra cómica o va a haber un humorista, ¿no? Si vos querés hacer una buena receta, yo voy y le pregunto a Cata, ¿cómo se hace esto? Y por qué si un científico me está diciendo, vos, esto, vacunarse, es lo mejor, te va a salvar la vida, ¿por qué ir en contra de eso? Sí, básicamente es esa la cuestión que hay que atacar. Y esto se contrarresta simplemente con información y con información de buena calidad y con fuentes validadas que no tenemos ningún miedo en darlas a conocer porque estamos seguros y confiados de que esa información y esos procesos y la generación de conocimiento científico que avalan la aplicación de estas vacunas existe y ha sido generada en las condiciones apropiadas. Yo me vacuno, ¿puedo contraer el COVID igual? Bueno, siempre hay una posibilidad porque, como también ustedes saben, la eficacia de las vacunas que hoy tenemos disponibles contra COVID-19 no es 100%, o sea que sí, hay posibilidad de que una persona se vacune y contraiga la enfermedad. Pero la reacción del cuerpo... Exacto, de hecho una de las vacunas que va a ser o está ya siendo administrada aquí en Uruguay, que es la Sinovac, tiene una eficacia casi del 100% en evitar casos severos de la enfermedad. Entonces eso es incluso tal vez más importante que evitar el desarrollo de la enfermedad porque hay que también tener en cuenta que los casos severos son los que terminan en los hospitales, son los que terminan impactando en la saturación de los sistemas de salud y son justamente los que ponen más en riesgo la vida de la persona. Entonces tener herramientas que impidan básicamente que si uno se contagia termine desarrollando una versión severa de la enfermedad es fundamental, mucho más importante que evitar el contagio en sí mismo. Claro. Hoy se dio información en un medio de comunicación de que se está manejando la posibilidad de abrir los espectáculos públicos, casamientos y eventos en general y se habla de un test que se puede comprar en una farmacia y que uno podría tener el resultado en 30 minutos. ¿De qué se trata eso? Eso, si bien lo leí, no profundicé mucho en la noticia específica de qué test es el que se usaría en los espectáculos, pero me puedo imaginar que se está hablando de lo que se llaman test de antígenos, que son test que detectan rápidamente la presencia del virus en la sangre, que tienen un poco menos de sensibilidad que el test de PCR que se hace de forma rutinaria, pero que igual es una herramienta útil para discriminar rápidamente personas que pueden estar cursando la enfermedad y de esa forma, por lo menos de la enfermedad de forma sintomática, que es en el rango donde los test son más eficientes, estos test rápidos son más eficientes. Si alguien es positivo, muy probablemente este test logre detectar que esa persona es positiva. Si alguien es negativo, tal vez estos test pueden informar algún falso negativo, pero igualmente son una herramienta muy útil que de hecho se está aplicando en otros países y en otras ciudades para, por ejemplo, permitir este tipo de actividades que implican la aglomeración de personas. Preocupa, te hago la última, preocupa las diferentes cepas que se pueden ir, la mutación del virus como fue la británica, como es ahora la brasileña. Sí, 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 es una preocupación, obviamente, porque al menos las cepas nuevas estas que están circulando, lo que sabemos es que tienen una capacidad incrementada de transmitirse, es decir, que pueden llegar a causar de forma rápida más cantidad de contagios. Entonces, es una preocupación por eso en sí mismo. Por otro lado, la evidencia con la que contamos hasta el momento indica que la mayoría de las vacunas que se están administrando a nivel internacional, si bien algunas de ellas pueden tener una eficacia reducida contra estas variantes, aún así siguen siendo lo suficientemente eficaces como para prevenir contagios causados por estas variantes. Es decir, contra las variantes nuevas del coronavirus, estas vacunas funcionan un poquito peor, pero igualmente funcionan lo suficientemente bien como para ser útiles en su control. Más a largo plazo, sí, hay una preocupación de que puedan emerger otras variantes que tal vez impacten de forma más significativa con las vacunas, y eso requerirá la actualización de estas vacunas para que incluyan componentes que causen una protección mayor contra estas variantes. Y sobre todo que la ciencia siga trabajando, obviamente. El apoyo a la ciencia para que siga trabajando. Gregorio, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, un placer y a las órdenes. Bueno, la ruleta sigue girando. Sí. Sí.